Si quieres aprender a hacer una sandía de papel, has llegado al sitio justo. Una sandía es roja por dentro y verde por fuera. Muy bien. Colocamos así dos papeles y vamos a doblar la esquina de abajo. Mucho, poco, bueno, ni mucho ni poco. Vamos a ver, yo creo que esto está bien. Bien, sacamos y ahora se trata de colocar la parte roja encima de la verde, equilibrando bien. Y por donde sobra, pues doblamos una vez y sin que se deshaga, doblamos esta otra. Y así de fácil, así de fácil. Bueno, así de fácil si no tuviera semillas. Pero es que resulta que tiene semillas, así que tenemos que dibujarlas. Y cuando las dibujemos, solamente nos queda decidir si queremos ponerle ojos o no. Yo sí le voy a poner ojos porque van a convertir esta sandía en alguien muy gracioso. Se le pegan los ojos, claro, que son dos círculos recortados. A ver, uno por ahí, otro por aquí y ya puesto le podemos poner incluso una boca, si queremos. Mirad, esta es una sandía pequeñita que puede servir de cuerpo a una fruta. Por ejemplo, nuestra sandía grande podría servir de cuerpo sin ojos a esta cebolla.